Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes ha comenzado la nueva progresiva Además de esto chavalotes tenemos de nuevo el regalito de bienvenida Que son 10 gemas garantizadas y hasta 20 gemas chavalotes Que puedes sacar en las recompensas aleatorias de este ladito Que están aquí abajo así que chavalotes me van a permitir 30 segunditos Volvemos en un momento Ya estamos de vuelta chavalotes aquí tenemos las 10 gemitas Tenemos 20 de astronita, 120 mil de comida y 2 millones de oro Así que pues la verdad son buenas recompensas Obviamente me gustaría que saliera la de las 20 Porque pues obviamente ya con las 10 que son garantizadas son 30 Pero bueno no está mal chavalotes, no está para nada mal Vamos a darle aquí en recoger Vamos a quitar la ventana esta emergente Aquí tenemos lo del evento de Monsterwood Que tenemos la pequeña probabilidad de sacar una calabaza dorada Aquí en los comentarios chavalotes digan ustedes más o menos Cuantos anuncios se han visto y cuantas calabazas doradas han sacado Vamos a quitar esto también y ahora chavalotes tenemos también por reclamar Las recompensas de la maratón Que nosotros llegamos solamente a las 10 vueltas Yo quedé en la posición quinto del equipo Así que me llevo 40 células del monstruo de la maratón Nos llevamos una reliquia de plata y 2 millones 700 mil de comida Ahí lo reclamamos y aparte chavalotes nos llevamos también el monstruo A nivel 100 nos llevamos aquí algunos cofrecitos Que en realidad solamente es uno Y tenemos también 15 células de natura para poder subir los legendarios Vamos a darle aquí en reclamar Y listo pues chavalotes ahí lo tenemos Ahí lo tenemos hemos conseguido el monstruo de PVP Que ya después lo estaré eclosionando cuando tenga espacio Porque todavía tengo los monstruos que saqué el día de ayer Por medio del evento de como se llama este De Lord Hyman Pero bueno chavalotes ahora si vamos a comenzar con la progresiva Vamos a reclamar la comidita Le damos repetir todo Y tenemos una imagen chavalotes para mostrar todos los precios Y los ítems que se tiene que recolectar Para poder hacer una buena progresiva Ahorita chavalotes aquí como ven tenemos los costos cuentos Perdón de Tricky Tracker El monstruo prácticamente chavalotes si hacemos el evento perfecto Nos va a salir en 131 gemas Yo por ejemplo ya hice mi primera recolecta Como lo pueden ver aquí en pantalla Tengo 6 saquitos de oro 4 muslitos de pollo Tenemos un ítem de cruzar Y tenemos también uno de lucha Que esto se regenera cada 2 horas Le faltan 12 minutos Y de hecho eso me ayuda para poder Ver más o menos el horario En el que hice mi primera recolecta A ver fue exactamente Creo que a las 8 Como 8 y media más o menos Si fue como 8 y media A ver son 8 horas de recolecta Así que me toca 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 A las 4 chalotes A las 4 de la tarde me toca La siguiente recolecta Para poder estar atento A lo que se viene Que obviamente chalotes Aquí tenemos más o menos Lo que nosotros tenemos que recolectar En el primer nodo Que es este de 20 gemas Necesitamos hacer la recolecta Primera, segunda y tercera En la primera recolectamos 6 saquitos de oro En la segunda tendríamos ya que tener 12 saquitos de oro Y en la tercera son 18 saquitos de oro 12 muslitos Y 3 ítems de cruzar Con ello chalotes Para poder pasar al siguiente nodo Nos cuesta 22 gemas Y para poder reiniciar Lo del nodo de 30 gemas Pues pasamos al siguiente Que tenemos también aquí en pantalla A ver hacemos este Ya tendríamos este de 30 Y para ello chalotes Tenemos que hacer la recolecta La recolecta 1 de 6 saquitos Recolecta 2 de 12 saquitos Recolecta 3 de 18 saquitos Luego la recolecta 4 Que son 18 18 más 8 No, 18 más 6 No, 24 Bueno en total chalotes Aquí tenemos Ya me enrollé bastante Pero son 6 recolectas Y en total Nos tardaríamos un día 14 horas Y obviamente pues ahí son 36 saquitos 24 muslitos Y 6 ítems De eclosión Y para pasar el nodo Nos cuesta 41 gemas El tercero Que es este De 50 chalotes Tenemos que hacer Una recolección De un día 14 horas Y nos Tenemos que recolectar 34 saquitos de oro 24 muslitos de pollo Y 5 ítems De cruzar Vamos a pagar 68 gemas Y con eso Estaríamos llevándonos El monstruo completo Por 131 gemas Obviamente conforme Ustedes se vayan atrasando Chalotes Les va a costar Más gemitas Y yo por lo menos Chalotes Tengo en este momento 301 Todavía creo que Tengo la posibilidad De sacar alguna Alguna más Por ahí Pero chavalotes Yo en particular En las progresivas Suelo gastar Como me conecto Relativamente poco Porque tampoco Es que sea muy poquito Pero de vez en cuando Se me llegan a pasar Las recolectas Y obviamente me llego A gastar No sé Unas 200 gemas Para poder conseguir El monstruo De la progresiva Que yo creo que Más o menos Es lo que me va a costar Este monstruo Hasta ahorita Que obviamente Vamos empezando Todavía no puedo Decirles a ciencia cierta Cuanto es lo que me va a costar Pero si voy a tratar De conectarme Lo más posible Para que sea La menor cantidad De gemas Ahora chavalotes Mi recomendación Como ayer Fue el cruce De Lord Hyman Tengan un espacio Chavalotes Por ejemplo El de Firefly Yo diría Que aunque A ver Son 23 gemas Las que voy a gastar Y de este lado Me va a costar 3 ítems No De hecho Les recomendaría Más chavalotes Pagar el ítem De cruzar Y luego darle A quien pagar Todo el nodo Completo Porque les va a costar Todavía más barato A que si vienen acá Pagan gemas Porque son 23 Y creo que de aquí Solamente son 3 Y al siguiente Son 4 gemas Serían 7 en total Así que si Sale más barato esto Y posteriormente Pues ya que se termina El tiempo de 22 horas Ya empiezas a hacer Tus eclosiones Y tus cruces Sin ningún problema Para que te den Los ítems Pero bueno Por lo regular Siempre hay que manejar Un espacio aquí Libre Para este tipo De ocasiones Y sabiendo que Pues se viene La progresiva Pues tendríamos Que haberlo tomado En cuenta El día de ayer Pero ya saben Lo que pasó Y la verdad Es que no lo quiero Ni recordar En fin Chalotes Pues ahí lo tenemos El monstruo A pesar de que Ya habíamos hecho El análisis El día de ayer Pues podemos ver El rasgo que tiene Que no me parece Tan malo Chalotes Pero tampoco Me parece La gran maravilla Tenemos aquí Tercer ojo Tenemos inmunidad Al terror Y tenemos inmunidad A las torturas Que de hecho Esto es lo mejor A ver Si la memoria No me falla También Es el único Monstruo Hasta ahorita Que tiene inmunidad Al terror Aparte de los De The Walking Dead Que estos son de paga O la mayoría A excepción De misioné Pero Chalotes Es el primero De los galácticos Si no me equivoco A ver Hay que hacer memoria Hay que hacer memoria Si Es el único De los galácticos Que tiene inmunidad Al terror Así que Pues por lo menos Ahí Chalotes Tenemos una ventaja Pero lo ideal Sería conseguir A este monstruo Por lo del capítulo De la era galáctica Que tenemos aquí El capítulo 9 Para podernos llevar Dos runas De nivel 9 al 10 Y dos reliquias De oro Que también No vienen mal Para poder seguir Creando alguna De obsidiana Que más tenemos Que hacer el día de hoy A ver De este lado Vamos a reclamar No en realidad Tampoco tengo nada Por reclamar Pues creo que Lo podemos dejar Hasta aquí Chalotes Ya no tenemos Más cosas Vamos a meternos Un poquito al pvp Simplemente pues Para poder rellenar El espacio Del cofrecito Vamos a quitar A Dunra Y vamos a colocar A Pangoliad Vamos a poner Aquí míticos De tierra Pangoliad Y listo Vamos a darle Chalotes Vamos a darle A ver que tal Nos va A ver si de casualidad Llega a salir Un cofre De nivel 6 O de nivel 7 A ver Un equipo fácil A pesar de que Hay anticipación En el equipo enemigo Pero creo que Le podemos ganar Sin ningún problema De un golpe Incluso O por lo menos Ganado El combate Vamos a hacer 120 mil De daño Y con esto Terminamos El combate Pues ahí lo tenemos Una pequeña guía De la progresiva Chalotes De más o menos Pues qué es lo que Se tiene que hacer Y en qué momento Debes de pagar Nodo Para que te salga Lo más barato Posible Y yo con esto Chalotes Me despido Espero les haya gustado Ahí tuvimos también El regalito De bienvenida Que ya tenía Hace Más o menos Unos 4 días Que no lo reclamábamos En video Y chalotes Pues yo sin más Dejo el videito Por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Y nos vemos Hasta la próxima Chalotes Bye bye Chalotes 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 Chalotes